Continuamos con más en la revista para hablar de la situación en la caja petrolera de salud. Para aquello hemos invitado al administrador de Santa Cruz, Alfredo Graña. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a la revista. Finalmente se ha suspendido el paro que habían anunciado los trabajadores a partir de esta jornada y va a ser indefinido. ¿Ustedes lograron negociar con ellos o es por otras razones? Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Gracias por la invitación de la revista. En realidad, negociación ninguna. Es un problema de sindical. Ellos están, sí, aparentemente parece que han suspendido, que iban a hacer el paro subsiguiente, ¿no? Pero es una cuestión ya interna de ellos como federación. Pero sus reclamos son contra la administración, es decir, quieren cambios de la cabeza nacional, que sería Víctor Hugo Villegas, incluso la suya. Efectivamente, no. Obvio que si hay el pedido de cambio es de todo, ¿no? Pero no tiene asilero porque no hay un motivo. El doctor Villegas, la madre nacional, él mismo lo ha explicado. ¿Cuál es el motivo para pedir su violencia? ¿Esto de la baja ejecución presupuestaria, por ejemplo, no es motivo? No, porque no es motivo. Porque en realidad no es culpa del doctor Villegas ni mía. Nosotros somos nuevos en la administración y esto viene acarreándose de la parte de las administraciones anteriores y ha llevado a que hay indicio de que no están las cosas bien hechas, son irregulares. Entonces, ¿qué amerita? En esta nueva administración nosotros no podemos quebrar un proceso de investigación. Sabemos que esos cuatro procesos están en proceso de... Porque los acusa también de estar en contra de los trabajadores y de estar con esta persecución judicial por esta detención que se registró hace algunas semanas atrás. No, no, no. No hay ninguna persecución a los trabajadores. Más al contrario, nosotros lo que queremos es unirlos a todos. Y es lamentable que el día de ayer, que debería ser un día de regocijo, también es de tristeza. Porque encontramos una institución que por un grupito pequeño, por intereses personales, provoque la división dentro de la institución. Y eso no es la idea de nosotros. ¿Esos quiénes son? Bueno, el sindicato que reclama, que dice una y otra cosa, cuando a él le conviene, sale por una cosa, sale por la otra. Ustedes son testigos que han salido a la prensa y dicen, primero, la renuncia. Después, cuando no es la renuncia, que los trabajadores. Después, que no son los trabajadores, que la ejecución presupuestaria, que las inversiones. Entonces, no se le entiende. Y de verdad, aprovechan ciertas circunstancias cuando hay los paros. Aprovechan ellos para meterse. Si ustedes se dan cuenta, las últimas semanas, todos sus paros que han hecho ellos, han hecho a medio de semana. ¿Por qué? Para obstaculizar este proceso de entrega de ítems de nueva creación. 118 ítems llegó a entregar el director nacional. ¿Estos para qué son? Esta es la primera fase de 118 ítems para cubrir la demanda de crecimiento de estativos que ya se esperaba hacía mucho tiempo de ello. No podíamos entrar con los ítems. Son ítems que cubren a la parte médica de licenciaturas en enfermería, enfermeras, técnicos, administrativos, odontólogos. Las subespecialidades, que es una cosa muy importante, las terapias intermedias, también, tanto en hospitales, el central nuestro, como el hospital de Guaracachi, nuestros dos polis y también las provincias. ¿Pero serán suficientes para acabar con las filas? Ahí voy. Esta primera fase, que es de 118, la segunda fase, a continuación, es de otros 70 ítems más. Entonces, un promedio de 190 ítems más o menos vamos a tener. Es muy importante estos ítems, si tomamos en cuenta que en los últimos años no nos ha ingresado y el crecimiento vegetativo ha ido arriba. ¿Pero tienen cálculos de cuántos serían necesarios para brindar la atención al 100%? Por supuesto, tenemos en base a un relevamiento de información y con el RESAP, como yo le indicaba, tenemos todos los datos y todas las estadísticas. Y en base a ellos estamos en la repartija, también en base a unos requisitos muy importantes, porque usted sabe que, Gabriela, que en salud no se puede priorizar. En priorizar, priorizar en salud se equivoca y no hay retro, ¿no? ¿Pero cuántos faltan entonces, aparte de estos? En realidad, más o menos para que la caja petrolera funcione en su totalidad con todo, tienen unos 50 ítems más, más o menos, por un promedio de unos 250, 240 ítems. Porque vemos largas filas, pacientes asegurados desde la madrugada, están durmiendo en la intemperie, esperando en los pasillos para ser atendidos. ¿Eso se va a terminar con estos ítems? Bueno, la idea siempre ha sido esa de darle al usuario, a los afiliados, una mejor atención, ¿no? Ahora, esto, yo quisiera hablarle un poquito sobre el tema de estos ítems nuevos, sobre todo en la parte de la ampliación de la carga horaria de los colegas, que hay muchos médicos que trabajaban solo medio tiempo. Y de subespecialidades, por ejemplo, en oftalmología, en otorrino, en psiquiatría, en cirugía vascular, que es muy importante, medicina interna, odontopediatría, que es nueva subespecialidad que se está implementando. Se está reforzando otra hematología con otros médicos. Entonces, ellos nos van a dar que la carga horaria se aumenta a tiempo completo. Estos colegas de subespecialidades tenían mitad, medio tiempo. ¿Cuánto trabajaban? ¿Tres horas? Trabajaban tres horas, exactamente. ¿Ahora van a trabajar seis horas? ¿Ahora van a trabajar tiempo completo? ¿Seis horas. ¿Consensuados con ellos o por una obligación nacional? Claro, no, consensuados con ellos porque ellos hace mucho tiempo que quieren su carga horaria que se les complete. Y eso va a significar un aumento de oferta de la consulta de subespecialidades y las especialidades. Porque de eso también se quejaban los asegurados, que hacían tanta fila y después llegaban a su turno y le decían, no, ya no hay más fichas para esa especialidad. ¿Eso se va a acabar entonces? Esto, eso, con eso pretendemos que ahora se mejore ese sistema. ¿A partir de cuándo comienzan a funcionar ya a aplicarse estos ítems y esos nuevos horarios? Estos nuevos horarios se tienen que acomodar en consulta externa con los colegas, viendo la disponibilidad de los consultorios. Es inmediato sobre el tiro, no más, unos dos o tres días. A partir de lunes yo creo con más seguridad. ¿Y los ítems, quién los va a entregar a los médicos nuevos? No, los ítems, no, no son médicos. Algunos médicos de designaciones, sí. Los ítems ya fueron entregados ayer, esta primera fase de estos 118. El día de ayer se entregó un acto. Y los subsidentes ya en forma interna se van a ir entregando, tomando en cuenta la comisión que se conformó de Rezac, que está calzada con los datos que tiene la auditoría que se realizó, ¿se acuerda que le dije? Del mes pasado, que en base a eso para tener un respaldo. Bien, nos mantendremos atentos entonces al cambio en la atención en la Caja Petrolera de Salud con estos 118 nuevos ítems y la ampliación del horario de varios de los médicos de diferentes especialidades. Muchísimas gracias por la entrevista. Continuamos con más, Gabriela. Gracias.